Excelente día a todos, mi nombre es Adrián Francisco Pinacho Montalvo, soy estudiante del Centro Educativo UNIPEM, del Doctorado en Desarrollo Curricular. En estos momentos estoy cursando la asignatura de Diseño de Planes y Programas con Teorías Curriculares del Siglo XXI, a cargo de la doctora Norma Inés Hinojosa Flores, a quien mandamos un saludo. Este video trata acerca de lo que es el conectivismo, qué es el conectivismo, cómo se lleva a cabo, qué es lo que nos muestra, qué propone y de igual manera también vamos a hablar algo de lo que en lo personal me ha ayudado a trabajar con el conectivismo. ¿Cómo surge el conectivismo? Empezamos con teorías curriculares como lo que es el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo, que tienen ya cierto tiempo pero que aún así han sido teorías que han apoyado la formación de la educación en el mundo. El conectivismo de ahí parte, pero ¿qué hacemos para llevar a cabo el conectivismo? El conectivismo es muy importante. El conectivismo considera las conexiones y no el contenido, no el conocimiento como punto de partida del aprendizaje. Primero hay que saber qué es lo que quiero investigar, hay que saber cómo buscarlo, hay que saber dónde localizar esa información. ¿Para qué? Para crear un contenido, para crear un aprendizaje. Algunos de los principios del conectivismo son el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje puede residir de dispositivos no humanos, computadoras, celulares, laptops, tablets, plataformas digitales, páginas web. Otro principio es la capacidad de saber más allá de lo que sabemos en un momento dado, de tener esa idea de que vamos a aprender más. También la alimentación y el mantenimiento de esas redes, de esas conexiones es necesaria para continuar con este aprendizaje. ejemplo, conocer más, socializar más. También, ¿por qué no? Otro sería la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas, conceptos, de buscar de nosotros saber qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y de qué forma, de qué me voy a apoyar para sacar mi aprendizaje. Otro punto, otro principio es la actualización. Hay que estar actualizados para poder llegar, tener más herramientas digitales que nos permitan llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Otro también sería la toma de decisiones de uno mismo. ¿Qué es lo que yo veo más viable conocer primero y de ahí determinar para yo poder elegir una información muy precisa? Actualmente vemos el conectivismo como una teoría de aprendizaje para la era digital, ya lo mencionamos. Es muy importante, pero aquí todos los profesionales de la educación, asimismo los estudiantes, deben de estar dispuestos para llevarlo a cabo. A veces nos limitamos al decir, es que no sé usar una computadora, es que no sé utilizar un celular, no sé utilizar una tablet. No conozco el uso de las redes sociales, de las plataformas de aprendizaje, de las páginas web. No conozco más allá de lo que es el internet. Pero no es que no conozcamos. A veces nos da miedo, nos da temor, nos da angustia de no saberlo. Pero aquí lo principal que cuenta es la actitud. Porque si yo no sé algo, me puedo relacionar con una persona que lo sepa hacer, con una persona que lo conozca y preguntarle. Bien dicen, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Entonces, de esa forma podemos sacar nosotros nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestras interrogantes sobre lo que tengamos. Tenemos que hacer que esto sea fácil, que sea algo adecuado y una opción, una buena opción para cumplir con nuestra misión como profesionales de la educación. Y de ahí, pues, partir a lo que sería tener habilidades, muchas habilidades. Habilidades de socializarnos, habilidades de búsqueda. Un interrogante para este video es, ¿cómo ha impactado el conectivismo en mi práctica docente ante este aislamiento social? En mi práctica docente ha impactado mucho el conectivismo porque me doy cuenta que hay diversas formas de aprender en la era digital. El aprendizaje vinculado con la era digital, apoyado. Actualmente es muy necesario porque no solamente maestros nos hemos metido en este tema que es el conectivismo, sino alumnos, padres de familia, al conocer diversas formas de comunicarnos a distancia, al conocer diversas formas o estrategias de llevar a cabo nuestras actividades de aprendizaje, como lo es el uso de grupos de WhatsApp. En mi caso, yo uso un grupo de WhatsApp. En ocasiones hago videollamadas por Meet, por Zoom, para tener comunicación con los papás, con los alumnos. De igual manera, transmito mis materiales de forma digital. Los libros de texto, en vez de enviar uno por uno, ya les pongo una biblioteca virtual donde ellos dan clic en la portada de un libro y los redireccionan automáticamente a ese libro digital. También podemos, en vez de cargar un video, de cargar al grupo, podemos poner el enlace, el link, al cual igual le damos clic y los reenvía a ese video. Podemos hacer uso de imágenes, podemos hacer uso de texto, que el alumno, teniendo esas herramientas, él pueda llevar a cabo lo que nosotros pretendemos. El conectivismo, visto como una teoría de aprendizaje, para esta era digital es muy necesario en esta actualidad, pues nosotros como profesionales de la educación, así como nuestros estudiantes, en estos tiempos tan difíciles para muchos, tenemos que hacer que se lleve a cabo de cierta manera, de la forma que sea, de la forma no más fácil para mi docente, de la forma más fácil para mis alumnos, para los padres de familia. Tenemos que cumplir ese propósito, no nada más el de informar, el de formar, sin olvidar, como lo mencionamos, al conductismo, al cognitivismo, al constructivismo, entre otras teorías que nos ayudan a cumplir con esta misión importante de modificar conductas para bien de una sociedad en armonía. Soy Adrián Francisco Pinacho Montalvo. Muchas gracias, doctora Norma. Saludos a todos. Gracias.